¿Cómo vay? Amí de Juli Juli, voy a mirar Juli Nose. Permíteme donar seguramente la aceptación de la primera edición del programa aquí y seguramente yo ahora que acabo deseado un buen Pasco y un feliz año nuevo. De edición aquí con los Holiday Specials, me también hay babo en la tienda de lujoso que seguramente no hay opción especialmente para bumes o para basar en el querido. Y queda comi durante el tercer episodio aquí, pero me también hay atiende de a Gingerbread House with a purpose de The Ritz-Carlton. Y nada más y nada menos también con los Specials de Pacasino Paloquita Trata, 12 Days of Christmas y también de Holiday Bingo. Vamos a ver con los Salvatore Ferragamo, Rur Royale y también los Farosky. Juli Nose está comenzando ahora. Salvatore Ferragamo, un día líder del mundial de Luxury Goods ofreciendo vos zapatos, ladder goods, paña, silk products y otros asesorios como también perfume para gente mujer y gente hombre. Atención, la uniqueness y exclusividad con un blanco perfecto de estilo, creatividad y innovación. Cada pieza está el único de su elaboración en la mano, Handmaid. Tres marcas donde el lujo, comodidad, elegancia y moda te encontrará junto para sin acompañar en mi día a día. Tanto Bali y Ferragamo por ofrecer silks asesorios, tanto para gente hombre como gente mujer. Tas, zapatos, leather goods. Mont Blanc, thing for the office asesorios, take with jewellery. Sin la gafo ng riding instruments. Salvatore Ferragamo, Mont Blanc y Bali Boutique. Tres marcas de lujo, que te permite calidad, craftsmanship y dedicación y pasión en un estilo de vida. Aquí en la Palm Beach Plaza, vos está ubicado ofreciendo tres marcas de lujo. ¿Qué vos preguntamos de marca de aquí? Sí, en Bali, Ferragamo y Mont Blanc, de tres marcas que lo voy a ver por favor. En general, no dice de lujo, pero de comodidad, de confianza, de un estilo de vida. Una que me gusta sentir bien, pero es auténtico. Vamos a ver. Cuando se trata de temporada aquí de fin de año, espero que la gente buscara un buen regalo. Una persona que va a tener un crossover de los chocolates y las flores. Y regalo de los chocolates. ¿Qué vos ofreces? ¿Qué vos ofreces aquí en el año? Bueno, Juli Juli nos está ofreciendo unas piezas que me es un cariño, para su turta un pieza único. Turta elaborada en la mano, y así te hace que cada uno está diferente. Un zapato 6.8, también es un zapato 8 de otro modelo, turta diferente. Entonces, voy a tener sentido que cada pieza que va a tener en la mano, voy a tener una dedicación, voy a tener una historia, entonces, con este, nos me está encantando con él. ¿Y ese es el crack con 7 partes que te 13 es unicness de cada pieza? Correcto, en el artesano, cada uno especializa, está en cuero, está en herramientas, en metal. Nos peña cada uno con su piedrería. Dos turcos, sin un paquico, un licón y su artesano con su historia detrás. ¿Vos ofreces también peña? Unas son muy bonitas y este zapato muy bonito, como me quise vestir. ¿Qué conoces por ejemplo de zapatos de mi esposa pintado para gente mujer y gente de Humber? Sí, zapatos nos ofrecen para gente mujer, gente de Humber. Nos tienen leather goods para gente mujer y gente de Humber también. Julia comentó algo muy importante para nosotros que nos penden. Nos penden, nos tienen para el básico, que en realidad está el Meisterstock, nuestro clásico, y con los limited editions. Entonces, eso es algo que nos quiere involucrar y ofrecer a gente para venir a conocer las bandas. Es un hobby importante para el Mont Blanc. Para nosotros, y para asegurar que la persona que escribe como Mont Blanc, está muy bien. Prácticamente, nos tienen un detalle para cada persona, para cada gusto. Nos tienen Ties para gente Humber, fulares para gente mujer, nos tienen camisa, nos tienen knitwear, faja. Entonces, nos invitamos a ir a pasar un WAC y no nos vamos a arrepentir. ¿Cuántos de los gift sets de perfumes? Los gift sets de perfumes. 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 Los gift sets de la temporada de Holidays. Entonces, es una escena fabulosa. Porque yo le meto en el WAC, también tiene su crema y su pouch. Los gift sets de perfumes. Normalmente, el perfume es el WAC. Los gift sets de perfumes. Los gift sets de perfumes. Entonces, si nos vamos a aprovechar, nos tenemos gente Humber y gente mujer. Nos tenemos tres diferentes colores para gente Humber. Y nos tenemos varios para gente mujer. Entonces, nos tenemos la choice. Ahora, con los WAC y los amas, me invitamos a llegar aquí a Salvatore Ferragamo, Mont Blanc y también a Bali Boutique. Bien buscáis detalle y de lujo, pavo mes o pavo cerquerí. La Red's Carlton Aruba tiene una tradición de crear un gingerbread house anual inspirado de una serencia local y cultural. Y aquí nos presentamos un gingerbread Conoco House, una reflexión de arquitectura auténtica arubana. El tiempo, casi conoco estaba la casa de la comunidad y estaba la unidad para guardar comida y agua. El deseo de ayuda es de la necesidad de inculcar en nuestra cultura. En el espíritu aquí, las ladies y gentlemen de la Ritz-Carlton Aruba ofrecen el gasto y la oportunidad de producir más de nuestra herencia local y nuestro esfuerzo para recaudar a fondo, para sostener víctimas de nuestra región que sufren y jorcan. El gingerbread replica aquí la honra tradicional con Nuku House, un hogar que representa paz, contemplación y espíritu navideño. Nosotros tenemos más de $65,000 en el premio, que nos va a dar una partida en el premio en el cash, en el certificado de gift, en el premio en el especial. Entonces, ¿cómo te vas a participar? Vino al casino de la Ritz-Carlton, entonces si puedes acumular 40 puntos, puedes ganar un raffle ticket. Entonces, más Bunga, más chance de participar para ganar el premio en el fabuloso aquí. ¿Cómo va? Mi nombre es Heldward, con el bingo call de la Ritz-Carlton Aruba, la invitación y la persona amable de bingo. También, Bunga Bingo, el día 24 de diciembre, donde tenemos $12,000 en el premio. También, el día 26 de diciembre, tenemos la Christmas Holiday Bingo, donde tenemos $17,000 en el premio. Y, por lo tanto, tenemos el premio en el premio, y también el premio en cada un regalo. También, lo tenemos la serie de premios. En el día 1 de diciembre, con el New Year's Holiday Bingo, también tenemos $17,000 en el premio. Me está invitado, para celebrar los días de la fiesta, bien jugando nuestros Holiday Bingo, y también, bien participar en nuestros 12 Days of Christmas, en el casino de Ritz-Carlton Aruba, Aruba's Most Rewarding Casino. Rua Royal, un lifestyle and luxury store que boquear visita. Un día el Holiday Deals, está el Palsy on Days Enamel Bengals, traja en el London, perteneciente a la British Royal Family. Actualmente, tiene un 20% de descuento como en el Christmas Special. Prezan de comisar en $100. Otro día el Holiday Deals, está el Baccarat Crystal and Sterling Silver Jewelry, traja en Francia. En el Christmas Special, actualmente, está 40% de descuento. Baccarat está un lifestyle brand, para que haya Baccarat Home, y para que haya Baccarat Bijoux. Prezan de comisar en $100. Editores Holiday Deals en Nazaria, una propia in-house brand, especializadas en Evil Eye Bracelets, Bracelets para buen suerte y para promover buen energía. El Local Special está en $35. Un bonita lifestyle and luxury store. Roo Royale, que consistía de tres main boutiques, Jadro, Baccarat y Lalique. Ante queda net otra banda de Taste of Belgium de Palm Beach Plaza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!